¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo video de su canal Viajero MVP. Vamos a ver cómo está el tercer tramo, ¿verdad? Ya en su fase final, digo yo, de la avenida Lecológica. Así que, vamos allá señores, nos fuimos. Como ustedes saben, empezamos... En el video empezamos y les mostramos, ¿verdad? Cómo está este tercer tramo de la avenida Lecológica muy importante. Esta avenida, como ustedes saben, que ya se conecta ahí, se va a conectar con las Américas, Boca Chica, La Caleta, toda esa parte para allá, la Autovía del Nordeste. O sea que se va a conectar... Eso va a hacer que se conecte por aquí, por la avenida del Nordeste, y en la circunvalación Santo Domingo, ¿correcto? La terrena, toda esa parte por allá. Por eso es lo importante de esta vía también. Recuerden que ya va a llegar hasta el puerto de Motivudal Cauceo. Importantísimo. Y estas localidades van a ser beneficiadas porque así él... se dinamiza esta zona por aquí. Se dinamiza. Así que vamos a ver cómo está. Recuerden que yo les grabé una parte de esta construcción de este tramo. Vamos a ver qué han hecho los ingenieros. Inmediatamente podemos ver ahí a la parte... No sé si lo pudieron ver en mi parte izquierda. Que ya se está construyendo ahí una estación de combustible. No era para menos. Importante. Toda esta parte la hubiésemos visto, pero... Esos canales... No sé si usted lo logra apreciar ahí. Para el desagüe, en la parte derecha. Eso no lo veo muy visto todavía. Y vemos que han seguido rompiendo... Para hacer... El muro. Y miren ahí. Al parecer eso va a ser una marginal. Ahí eso que está a mi parte derecha. Sí. Creo que sí le van a hacer marginales. A ambos lados. Digo yo, ¿verdad? Porque parece que están preparando esa vía. Ahí. No sé si usted lo logra... Apreciar en sus bandallas. Gracias a cada uno por suscribirse. Por comentar. Por darle dedito arriba. Gracias, ¿verdad? Por el apoyo. Seguimos para adelante. Seguimos grabando. Enseñando nuestra tierra. Yaya, XK ya la ve ya. Recuerde reportar la sintonía. Nosotros... Llegamos... Creo que... Les voy a enseñar. Ven, parece que por aquí van a ampliar. Y hacer una marginal. Es lo que yo creo. Como les dije, esta zona va a ser dinamizada. ¿Verdad? Estos sectores que hay por aquí. Va a coger otro... Otro giro. Después que esta avenida se construya. Un ejemplo de eso. Lo vimos ahí. Un ejemplo de eso. Lo vimos ahí. En la... En la que era la avenida Hípica. O la del hipódromo. Avenida Freddy Verasgoico. Que luego que ya se terminó esa avenida. La inmobiliaria. La constructora visonó. Inmediatamente comenzó a construir apartamentos por ahí. Y es como les digo. Eso hace que la economía suba. ¿Por qué? Porque inmediatamente. Esa constructora inició su trabajo ahí. Pues también lo visonó. Digo, los profetarios de L'Olé. De la gran cadena de L'Olé. También. Están viendo un terreno. Para construir un supermercado. Y eso. Hace que la economía crezca. Me parece que fue hasta aquí que llegamos. En aquel entonces. En el primer video que les traje de este tramo. Y veo que sí. Que lo han extendido un poco más. Lo han extendido. Pero parece que... Es de... Importar. Le han puesto mucho empeño. A terminar esta obra. Antes de que termine el año. Presidencial, creo. No sé si me equivoco. Sé que importantísimo. Como les dije. Una área. En pleno desarrollo. Avenida Ecológica. Tercer tramo. Que va a conectar con Las Américas. Allá, Boca Chica. Después te aseguro que de que la terminen. Yo les voy a mostrar cómo quedó. Para los viajeros, ¿verdad? Que... Que vienen. Es muy céntrica. Porque esta avenida. Le va a quedar a minutos. Del Aeropuerto Internacional de Las Américas. A minutos le va a quedar. O sea, que importante. La parte este aquí. Lo de esta avenida. Ahora lo recuerdo. Esta área. No estaba terminada. Nosotros usamos por aquí. Y hay una parte por aquí. Que estaba en elevado, ¿verdad? Que todavía no lo habían terminado tampoco. Creo que hay sectores por aquí de casos recursos, ¿verdad? Pero gente seguro muy buena. Seguro que sí. Nosotros no conocemos por eso. El dominicano se conoce por la hospitalidad. Nosotros tenemos una conexión y ahí una liga, ¿verdad? Por la hospitalidad. Usted llega a una casa. Y si usted no tiene que comer. Y en esa casa hay. Usted pues está seguro que le van a brindar. Le van a brindar. Para que usted coma. Parece que esa área está cerrada. Que es. La parte. Del elevado. Vamos a ver si podemos mostrarle un poco. Esta parte de aquí está abierta. Vamos a ver. Y es como le decía. Donde usted llega. Y si usted tiene hambre. Y hay en la casa para darle a usted. Usted puede asegurarlo que usted va a comer. De lo que hay. Se le da un poco. Y usted. Come. Aquí hay un elevado. Como ustedes pueden ver. Y aquí termina esta vía. Ahora estamos recorriendo esta parte. Para saber. Hasta donde llega. Vamos a ver. Esta parte sigue. Por aquí es que va la conexión. Esto es un pueblo. Por aquí. Un sector. Miren esta otra parte. Por aquí. Como ustedes pueden ver. Esta área también. Por aquí está. Pavimentada. O sea que. La han extendido. Mucho. Pero es elevado. Todavía no lo han terminado. Y aquí terminamos. Este recorrido. Como ustedes pueden ver. Los trabajos siguen por allá. Hay una marginada ahí. Para seguir. Y es elevado. Va a ser un palo. Porque va a seguir conectando. Aquí esto va a ser de varias vías. Y me imagino. Creo que sí. Que van a poner aquí. Lo que es. Peaje. Peaje. Ustedes pueden ver. Sigue en construcción. Para allá. Si es que. Ha sido todo. ¿Verdad? Por este. Recorrido. Viendo la terminación. De la. Avenida. La Ecológica. En su tercer tramo. Gracias por estar ahí. Gracias por suscribirse. Recuerde. Dele dedito arriba. Y seguimos. Grabando. Con la ayuda. Del Todopoderoso. Así es que. Bye. 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 Y ya está. Gracias por ver el video. 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 Gracias.